hola qué tal en este vídeo tutorial les voy a enseñar lo nuevo que trae el programa o lo nuevo del vimix call bueno realmente está en su versión beta todavía no aparece no no todavía es bueno sé si ya están algunas opciones pero según el foro de vimix va a tener algunos cambios en el proceso pero yo quiero mostrarles un poco de cómo funciona el vimis el beta verdad el vimix call beta que está ahorita se supone que no lo he podido leer pero según escuché a un amigo es posible que le añadan unos 12 usuarios más y que pueda tener 20 la idea siempre es competir verdad la idea siempre es competir y en el vimix pro ahorita sólo se pueden meter 8 pero la idea es poder tener 20 ok entonces qué les parece si si nos vamos al vídeo tutorial ok lo que vamos a hacer es poner en nuestro navegador beta vimis call vimis call beta por aquí lo tenía idea aquí está vimis call beta y yo tenía un queje por ahí pero ese ya no entonces colocamos vimis call beta y nos va a estar un poco mal de salud por eso lo de la tos no va a tirar la pantallita normal la popular pantallita verdad pero este es su versión beta nos vamos a ir al vimix quiero mostrarle todas las opciones está acá en una gran lluvia por si escuchan en el vídeo tutorial un sonido fuerte es una gran lluvia que está cayendo nos vamos aquí y vamos a coger en la clave y le vamos a dar ok una vez colocado acá nos vamos a ir al navegador colocamos caso pro acá y coloco la clave y le doy joyce call mire lo que va a suceder en este caso me coge la cámara mía porque ya le ha dado yo permisos a ti te va a pedir permiso para utilizar la cámara que es lo nuevo que hay bueno lo nuevo esto pues te la clica acá logras es para que tú veas viste voy a salirme esto vamos a cancelar la ventana ok a lo una de las cosas nuevas que trae el vimis call es que tú puedes en compartir pantalla como así compartir pantalla esto funciona sólo en los navegadores verdad pero o si no el de yo no sé ni sé cómo se dice de firewall o fear bueno ya saben cuál para funciona tanto para para mac como para windows verdad y también en el navegador para para windows un navegador google chrome y el que ya les dije esto de compartir pantalla no funciona en teléfonos móviles ustedes podrán ver el teléfono no se puede compartir el teléfono móvil no puede compartir pantalla según los datos que me bueno me encontré en el foro de vivix ok entonces una de las cosas que puedes hacer es compartir pantalla le vamos a dar clic y si tú ves dice la pantalla completa que sería ésta compartirla o la ventana que sería una ventana de algo que quieras compartir o también la pestaña de google chrome alguna pestaña si quieres compartir sólo lo de facebook sólo lo de lo de correo sólo tu chat porque sea lo que tengas acá verdad y tú le das vamos a hacer una prueba le das aquí clic y le das compartir y ya estaríamos compartiendo en el bmx aquí lo ven estaríamos compartiendo la pantalla o sea todo lo que nosotros miremos bmx lo va a ver lo vamos a colocar en bmx por ejemplo si me voy a mi canal y miro bmx aquí de larguito ustedes ven que mi canal está aquí al fondo ya mírenlo verdad porque todo lo que miremos lo vamos a mandar es como estar compartiendo la pantalla esto lo puede hacer quien él lo puede hacer el expositor por ejemplo tú tienes un invitado que te quiere mostrar un powerpoint te quiere mostrar una una presentación perdón te quiere mostrar que se yo algo alguna clase que está dando y quiere compartir la pantalla para que la gente pueda ver lo puede hacer desde donde esté verdad es una opción muy buena pero muy buena que ahora viene integrada en el nuevo bmx call pero está en versión beta es posible que en la versión 24 ya lo tengamos lo tengamos listo pues pero ahorita pues se puede utilizar igual puede utilizar recuerden se puede utilizar igual pues es en la versión beta pero se puede utilizar ok vamos a irnos a la pantalla del bmx call para dejar de compartir pantalla y explicarles las otras opciones que trae bueno aquí están ahora si nos vamos a esta sección esta ventanita usted la pueden quitar si les parece molesta le dan clic acá es si le parece molesta tener esta ventanita acá le dan clic tanto en el teléfono como en la computadora y lo eliminan lo quitan de ahí ok otra de las cuestiones es aquí donde dice open abrir configuración otra de las cosas es que viene ya la opción de quitar el eco el famoso eco que a la gente le rebota ya viene la opción de quitárselo también fuerza este es un auto auto game me preguntan que entonces esto fuerza también el audio estéreo esto sirve como para cuando para aquellas personas que manda que 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 transmiten música y quieren que la calidad salga buena entonces por acá miren me han preguntado algunos como poder que para mandar una buena calidad de audio si yo estoy transmitiendo por mí mismo es bueno aquí está fuerza un estéreo ok acá puedes cambiar tu cámara verdad puedes cambiar por la cámara que tenga lo mismo en el teléfono la ventaja de esto es que en el teléfono tú puedes cambiar por la cámara frontal la del frente o la trasera detrás de la opción para poder cambiar tú la cámara si quieres usarla del frente o quiero usted utilizar la trasera la enfrente o la trasera entonces aquí en esta opción te aparece cuál de las cámaras quieres usar si la frontal o la trasera aquí pues me dice ndi y todo lo que yo tengo acá ok lo otro es el micrófono lo mismo aquí puedes utilizar yo puedo utilizar virtual cable y así las demás opciones que tenga yo de audio esto es algunas de las mejoras que trae la la versión la versión beta del bimiscore ahora le quiero comentar algo esto es por si les pasa una vez han compartido la pantalla ya la compartieron ustedes quieren volverla a compartir le vuelven a dar clic no le va a dar no van a no les va a salir nuevamente la pantalla compartir porque porque sólo es una vez por llamada entonces que hay que hacer si quiere volver a compartir tu pantalla bueno lo que tienes que hacer es fácil te vas a ir acá open setting y le vas a dar reconectar mira es como que vuelvas a reconectar la llamada verdad y estás como que reconectando la llamada de nuevo ahí ya voy a entrar está como reconectando la llamada entonces al reconectar la llamada es como que has hecho otra llamada si yo me voy al bimix aquí estoy mira y bien nítido bien clarito mira tiempo real el audio todo entra full verdad si entraría tú tú invitado ok nos vamos ahora una vez que ya lo fuimos aquí y le dimos reconectar si le vuelvo así le doy aquí en donde está la pantalla compartirla si me va a compartir miren se fijaron ahí está y puedo compartir otra vez recuerden es una vez por llamada entonces si ahorita le vuelvo a dar si me la vuelve a compartir porque todavía no es me la vuelve a tirar porque todavía no he compartido verdad una vez que ya la comparta aunque le dé aquí 100 veces ya no ya no va a aparecer esta ventana del navegador tengo que ir aquí y darle reconectar bueno señores esto era lo que les iba les traía comentar del bimix corp que bueno está muy bueno eso de compartir la pantalla para poder mostrarle también si yo soy invitado y me invitan para valga la redundancia para dar un taller verdad un taller online y y quiero compartir mi presentación entonces ya la puedo compartir es una forma de poderlo compartir y bimix se lo ha traído lo que más me gusta también es esta opción del eco que ya viene la cancelación del eco para que no le rebote si ustedes ven acá a mí yo tengo el bimix acá y no me está rebotando para nada ya habían incluido esto la lo que es la cancelación del eco bueno espero que este vídeo tutorial les sirva para que puedan entenderle un poco al beta el bimix corp así que saludos para todos que dios me les bendiga como siempre su hermano y amigo carlos vázquez administrador y ceo de proca corporación bye bye